Música Saliendo de Inírida, nos embarcamos en una lancha rápida para hacer un recorrido de 1 hora y 45 minutos, en busca del atractivo turístico más icónico del departamento del Guainía. Música Los cerros de Mavicure son un conjunto de tres monolitos llamados Pajarito, Mono y Mavicure. En este último realizaremos un recorrido por algunos senderos interpretativos, los cuales son guiados por indígenas de las etnias Puinave y Curripacos. Música El ascenso es exigente y presenta contrastes maravillosos como lo es el pasar de la superficie de roca al encanto de una selva tropical húmeda en mitad de la piedra hasta llegar a la cima. Esfuerzo que he recompensado al ver este magnífico espectáculo. Música La mejor época para visitarlo es durante el verano, entre los meses de noviembre y marzo. Una experiencia de este tipo tiene un costo promedio de 400 mil pesos. Sin duda es un lugar mágico que combina la fuerza del agua y el embrujo de la selva, además de ser el escenario que da vida a la leyenda de la princesa Inmírida y resguarda los misterios de la creación de la vida. Música No olvides suscribirte y compartir este video. Ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos un comentario con los destinos que quieres que te mostremos. Nos vemos en el próximo viaje. Música Música